Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas noches, con estos nuevos programas de Notibeca. Hoy les estamos hablando un poco más de lo que ocurrirá en el Salón de la Moda. Bueno, chicas, será la tercera edición del Salón de la Moda. Habrán diseñadores como César Torrealma y Gabriela Fernández, entre otros. También habrán artistas nacionales. Y por ahí un chisme, chicas, que el evento ya no será en el centro comercial, sino en City Market. ¿Por qué será? Ay, pues a mí me contó una fuente muy cercana, que sería porque Hernán se agarró el dinero para viajar. No, 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 chicas. A mí me informaron que él se quería comprar un carro y le ganó enseñaron para eso. Ah, eso es cierto, chicas. Sino que lo que pasó fue que la Academia no tenía contrato con el San Bill y también que la situación está muy grave, un poco grave con el San Bill y el Estado. Bueno, para salir un poco de eso, me informaron que estarán participando los modelos top, que son los que saldrán con los diseñadores y algunas modelos que saldrán con los graduandos. Y para informar más, el evento será a favor de la Fundación Amigos Muñoz con Cáncer. Y también que estará un fotógrafo, que es Adriana Alemán. Y también contaremos con la animación de Marcos Volcán. Y también en China medias televisión, medias televisión, entre ellas la tele. Bueno, ten con este finón, que las plantas están a 250 bolígrafas en el evento, o sea, el 15 de febrero del 2, en la tarde, a las 8 de la tarde. Y para que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos por el Facebook, tenemos a Belancasar Academia de Agencia de Modelos, por el Twitter e Instagram tenemos arobaBelancasar, su blog que es www.belancasar.com y nuestras cuentas personales, la mía es Bueno, esto fue todo por el día de hoy, nos despedimos, nos esperamos en una próxima edición de Notibeca.